Siete meses de prisión preventiva le dieron a Joel Martínez Castellanos por los delitos de abandono de persona en peligro y homicidio culposo. Obviamente es abandono de persona en estado de peligro y también obviamente ya se estaría librando con este caso un peligro común, pero con el segundo delito está suficientemente probado su culpabilidad. El día domingo a las 3 de la tarde se llevó a cabo la audiencia de este caso, a cargo del juez Eber Bello Merdo con la presencia de los familiares de María Luz Carlos Ramos y el policía Joel Martínez Castellanos, por lo que la parte de defensa exige el monto de 80 mil soles por reparación civil, pero indican que la familia pide que sea 200 mil soles por todos los daños y perjuicios. 200 mil soles es lo que ha propuesto la parte del abogado de la defensa, el señor Martínez, pero obviamente la parte de los deudos, los hijos de la señora fallecida, pues están solicitando que este monto sea mucho mayor, entre 150 a 200 mil soles. Esperemos que eso pase a un plano secundario, sea resuelto y pueda de una vez ya darse la pena este efectivo, este mal efectivo. Además, Joel Martínez se justifica aludiendo que los carros compactadores no estaban bien estacionados y no tenían las cintas reflectoras respectivas. Se está orillando a decir que los carros compactadores no estaban bien estacionados, que no tenían las luces de peligro y bueno, argumentos que definitivamente caen por sí solos. Cabe resaltar que en los exámenes de dosaje tílico y toxicológico salió negativo, por lo que se estaría librando de un delito que es del peligro común. Los exámenes de dosaje tílico como el toxicológico han salido negativos. Se han hecho las contrapruebas, lo cual también tengo entendido que ha salido negativo. Esto no sé realmente qué tanto pueda ayudar a la defensa del señor Martínez, porque lo que está demostrando es que efectivamente el estando en pleno uso de sus facultades físicas, mentales, sensoriales, motoras, ha dejado a una persona ya obviamente en estado de peligro y ha vuelto a rematarla con un segundo atropello dándose la fuga. Recordemos que para capturar a este policía suboficial técnico de tercera se requirió un gran despliegue policial, por lo que generó tanta impotencia en los trabajadores de limpieza pública. Este caso aún sigue en investigación, ya que hay cuatro testigos que vieron el preciso momento en que este policía mató a María Luz. Además, se sigue buscando más imágenes de las cámaras de seguridad para sustentarlo como pruebas. Nosotros como Procuraduría, vuelvo a reiterar que ya hemos ofrecido cuatro testigos presenciales del hecho, quienes han corroborado que efectivamente era el señor Martínez quien manejaba la camioneta y asimismo también el mismo conductor del camión recolector también lo ha identificado plenamente y efectivamente ahí no habría duda de que haya sido este suboficial quien haya estado manejando la camioneta. Esperemos que este caso no quede ahí y que las investigaciones se den lo más pronto posible. Gracias.